Continúa la polémica por nota del asesor de seguridad de los Estados Unidos sobre el eventual envío de tropas a Colombia. Senadores se exigen claridad y advierten que sin el permiso del Senado no pueden ingresar al país. Senadores piden al gobierno que incremente las restricciones al ingreso a Colombia de altos funcionarios venezolanos que puedan ayudar al gobierno de Nicolás Maduro con recursos económicos. El gobierno convocó al Congreso a sesiones extras a partir del 5 de febrero y hasta el 15 de marzo. El Senado y la Cámara deben estudiar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo del próximo cuatrenio. Ojo a los aplicativos para el transporte público en motocicletas. Senadores afirman que además de ilegal, es riesgoso para los usuarios. Ministra de Transporte será citada al Senado. La Corte Constitucional pidió al Congreso que legisle sobre la base grabable que establece el precio de la gasolina. El senador Luis Fernando Velasco dice que el legislativo no puede dejar que el gobierno imponga el valor de los combustibles sin ningún control. La bancada alternativa del Senado y líderes sociales crearon Liga por la Democracia para fortalecer la participación ciudadana, la defensa de la vida y los recursos naturales. Liga al marzo. Bienvenidos. Hay controversia por la eventual presencia de tropas de Estados Unidos en territorio colombiano. Una breve anotación en la libreta de apuntes del asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, en la que se lee en inglés 5.000 tropas a Colombia, ha suscitado múltiples interpretaciones. Al respecto, senadores de diferentes partidos fijaron su posición. Los congresistas pidieron claridad a la Casa Blanca e insistieron en que sin el permiso del Senado de la República, ningún ejército extranjero puede transitar por Colombia. Recalcaron además que la solución a la crisis humanitaria y política en Venezuela debe ser por la vía diplomática. La nota en la libreta del consejero de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, en la que se leía 5.000 tropas a Colombia, también generó preocupación en el Senado de la República. Llamamos a todas las fuerzas vivas del país a movilizarse en contra de cualquier intento de convertir el proceso de transición en Venezuela en una intervención militar. Para algunos senadores, Colombia no debe involucrarse en asuntos diferentes a atender la crítica situación social de los migrantes. Que le deje la pelea a Trump, ese chicharrón que no nos lo echemos encima porque suficientes chicharrones tenemos en Colombia. Para otros senadores, Colombia debe estar preparada en todo sentido, especialmente para preservar su soberanía. Aquellos que se asustan y critican y ponen esto como un tema muy grave, no se les ha oído decir nada de la presencia de los rusos, de los chinos en Venezuela, de los cubanos en Venezuela. De manera que yo no sé por qué la crítica va para un solo lado. El ingreso de tropas extranjeras a Colombia obligatoriamente debe ser autorizado por el Senado de la República. Según lo establece el numeral 4 del artículo 173 de la Constitución Nacional. Son atribuciones del Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Al respecto, también hubo pronunciamiento de varios senadores en Twitter. Arroba Gustavo Petro. No pueden transitar tropas extranjeras en Colombia si no con permiso del Senado de la República, dice la Constitución de 1991. Arroba Jorge Enrique Robledo. No hay una sola palabra en la Constitución de Colombia que autorice, con ningún propósito, que se estacionen tropas extranjeras en territorio nacional. El canciller colombiano Carlos Holmes Rujillo aseguró que Estados Unidos no ha planteado la intención de enviar tropas a Colombia. Senadores le pidieron al presidente Iván Duque endurecer el ingreso a Colombia de funcionarios oficiales venezolanos. Uno de los casos mencionados es el de Ronald Alexander Ramírez, nombrado por Nicolás Maduro en Monómeros, una empresa estatal con sede en Barranquilla y desde la cual se podría oxigenar económicamente al gobierno de Caracas. Según lo informó Migración Colombia, son más de 200 venezolanos cercanos al gobierno de ese país los que hoy no pueden ingresar a territorio colombiano. Entre ellos está Ronald Alexander Ramírez, quien en las últimas horas fue nombrado por Nicolás Maduro como gerente de Monómeros, una empresa que pertenece en su totalidad al Estado venezolano, que tiene sede principal en Barranquilla y que genera altos ingresos para los venezolanos. La segunda o tercera empresa más grande que tiene el gobierno venezolano en el exterior. Estamos haciendo un llamado al señor presidente Iván Duque, a Juan Guaidó, a las autoridades norteamericanas, no permitir que se posesione el nuevo gerente, que es un gerente afín al régimen, afín a Maduro. Para algunos senadores, como Efraín Cepeda, Ronald Ramírez es amigo personal de Maduro y su ingreso al país significaba un peligro para la estabilidad económica de la empresa, porque la podría convertir en la caja menor de un gobierno urgido de dinero debido a la presión económica y política de la comunidad internacional. Respaldamos decisión del gobierno colombiano de no permitir la entrada del presidente de Monómeros nombrado por Maduro. Esta es una muestra de que jamás seremos cómplices del régimen ilegítimo que se niega a dejar Venezuela. Monómeros produce el 30% del total de los fertilizantes de Colombia. Por esta razón, los senadores Nami y Cepeda consideran que si la empresa llegase a tener problemas financieros, se afectarían directamente la agricultura y la economía del país. Muchas familias venezolanas están a la expectativa de una pronta solución en su país. Esperan más apoyo de la comunidad internacional al presidente interino Juan Guaidó y mayor presión contra Maduro para que se retire de la presidencia. El Senado acompaña a los venezolanos en Colombia. Crónica de Yair Espitia. A la 1.30 de la tarde, Isleidy Burdaneta llega a su casa en el noroccidente de Bogotá luego de laborar en una cafetería desde las 7 de la mañana. Trabajo de medio tiempo que consiguió desde que llegó al país en 2017 y que le ha permitido tener una vida digna con su pequeño hijo, su madre y Steven Romero, el esposo que trabaja en una cadena de restaurantes. ¿Cómo estás? Pese a esta nueva vida en Colombia, la evolución de la situación política interna y las presiones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro alimentan la esperanza de esta maracucha de 33 años de edad. Para nosotros, para mí como venezolana desde que nací y venezolana hasta que me muera, el presidente actual interino que es Juan Guaidó no fue a otro proclamado. Lo hizo fue el pueblo, él simplemente aceptó el llamado que el pueblo le estaba haciendo. Yo creo que este camino puede ser el correcto, por fin. Su madre, de 70 años, tiene una visión más nostálgica. Si eso se da lo de Juan Guaidó, no va a ser en un mes que componga al país porque está demasiado destruido, está demasiado acabado. Hoy más que nunca están atentos a lo que sucede en Venezuela. Cadenas de televisión colombianas, internacionales e internet son sus fuentes de información. Mientras allá se estaba juramentando Juan Guaidó, en los canales de televisión en Venezuela, pues estaban pasando una novela. En medio del cruce de información y las restricciones del gobierno a la información, su rol va más allá. La otra cara de la moneda, que es la vía legal, que es la vía democrática, lo que está sucediendo con los cancilleres y representantes de otros países en Venezuela. En otros países, esa parte ellos no lo saben. Entonces esa es la parte que nos toca a nosotros, comunicar para que ellos sepan y sigan saliendo, sigan manifestándose. Porque es la manera. Los días de Isleidy y su familia en Colombia han sido buenos, tienen lo necesario para vivir tranquilos, pero el amor a su patria no mengua. Y por eso creen que la profunda movilización política y ciudadana sin precedentes es el preámbulo de un pronto regreso a su país. Bueno, yo tengo dos. Defender la democracia, la institucionalidad y evitar abusos en el poder ejecutivo son algunos de los fundamentos de ProSur, un nuevo organismo internacional latinoamericano que, por iniciativa del presidente Iván Duque, reemplazaría a UNASUR. ¿Qué piensan los senadores sobre ProSur? El presidente Duque anunció... Para un sector de senadores, el anuncio del presidente Iván Duque de crear un organismo multilateral que reúna a los países de América del Sur y que se llamaría ProSur, es un buen paso para el progreso y la unidad de la región. En buena hora que estén pensando en crear este nuevo organismo internacional, pero sí que se establezcan las reglas claras para que se encuentre ese intercambio que todos queremos en la parte cultural, en la parte social, en la parte económica y política también. Con la creación de ProSur, llegaría el final de UNASUR, unión de naciones suramericanas, organización tildada de burocrática y que, según expertos, fue creada por Hugo Chávez como caja de resonancia de su régimen. UNASUR es un organismo multilateral que es anacrónico, que no se identifica con la visión que ha venido estableciendo en Sudamérica, que ha venido estableciendo los gobiernos recién elegidos en esta parte del continente americano. La cooperación no se puede comprometer políticamente porque termina en una esfera de odios y de amores y además porque al cambiar los gobiernos se rompen las instituciones. Para algunos senadores, lo importante es que ProSur sea un organismo de coordinación de políticas públicas en defensa de la democracia, la separación de poderes y la economía de mercado. Es muy importante para nuestra región crear y fortalecer entidades, organizaciones que permitan tener unos lazos más fuertes en la defensa de la democracia, las libertades y el desarrollo de nuestros pueblos. El nacimiento de ProSur estaría dándose en los próximos meses, según anunció el presidente Duque, luego de diálogos directos con otros mandatarios de la región, como Sebastián Piñera de Chile. El gobierno llamó a sesiones extraordinarias al Congreso de la República a partir de este 5 de febrero y hasta el 15 de marzo. El Plan Nacional de Desarrollo, que marcará la hoja de ruta de los próximos cuatro años del gobierno del presidente Iván Duque, será el articulado que debatirán las comisiones económicas y las plenarias de Cámara y Senado a partir de la próxima semana. Únicamente con el tema del Plan de Desarrollo. Más adelante el gobierno adicionará el temario con los proyectos anticorrupción, pero la idea es que trabajen en principio las comisiones económicas conjuntamente y trabajen en el Plan de Desarrollo y finalmente poderlo sacar adelante. De manera que eso es como lo que hay conversado con el gobierno. A propósito, las comunidades afrodescendientes tendrán un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo. El Fondo de Recursos para proyectos de las etnias, la preservación de los ancestros y las culturas nativas serán algunos de los artículos que se debatirán en el Congreso. Una gran responsabilidad es para el Legislativo dar apoyo y respaldo a la nueva Comisión Legal para la Protección de los Derechos de las Comunidades Negras o Población Afrocolombiana, conformada por representantes y los senadores Juan Luis Castro, Victoria Sandino y Griselda Lobo. La Ley 1833 de 2017 que creó esta Comisión Legal modificó la composición del Congreso de la República para adoptar medidas eficaces en aspectos como territorialidad, violencia y discriminación. Todo esto enmarcado en un espíritu de reconocimiento, justicia y desarrollo. Tenemos un plan de trabajo planteado por la Comisión. Estamos hablando, por ejemplo, de los paros realizados en el Chocó, en Buenaventura, en Tumaco, de todas estas actividades que se han hecho y hacerle seguimiento. ¿Qué ocurre? ¿En qué van? Se defendió mucho el tema del Pacífico, específicamente que se le respetaran esas asignaciones en el presupuesto para cumplir con la construcción de hospitales, con el saneamiento básico, acueductos, alcantarillado. Este primer semestre la Comisión tendrá una agenda que incluya audiencias públicas y encuentros con las poblaciones afro, raizal y palenquera para trabajar en la inclusión de un capítulo étnico en el Plan Nacional de Desarrollo. Un sistema de becas, la promoción y participación y garantía de contratación serán los principales retos de esta Comisión que debe trabajar por el reconocimiento y protección de los pueblos afrocolombianos. La Corte Constitucional tumbó una norma que establecía que la base grabable de la sobretasa a la gasolina fuera certificada por el Ministerio de Minas. Por esa razón, el tribunal le ordenó al Congreso que en un plazo de dos años establezca una nueva fórmula que sirva para fijar el valor del combustible. Según ordenó la Corte Constitucional, el Congreso deberá expedir una ley que defina los cálculos de la base grabable de la sobretasa a la gasolina. Es una buena sentencia porque la Corte le está diciendo al gobierno, oiga señor gobierno, usted no puede seguir a través de decretos y resoluciones modificando leyes de la República. En su sentencia, la Corte le dio un plazo máximo de dos años al Legislativo para expedir la ley que defina el nuevo cálculo. Para el senador Luis Fernando Velasco está la oportunidad del Congreso para poner fin a la especulación en el valor de la sobretasa a la gasolina. No se justifica que un ciudadano cada vez que va a echarle gasolina a su carro por un solo galón esté pagando más de 2.400 pesos en impuestos. Y en el tema de la sobretasa no se justifica que la sobretasa se esté modificando con una resolución golpeando el bolsillo del ciudadano porque siempre es para aumentarla. Actualmente el Ministerio de Minas y Energía es el encargado de certificar mensualmente el valor de referencia a la sobretasa e impuestos a la gasolina. El cierre de Medimás en Chocó, Sucre y Cesar. La deficiente atención a miles de usuarios y las deudas a los proveedores fueron los temas principales abordados durante una audiencia pública en el Senado. El senador Jorge Robledo, citante del evento, reclamó del gobierno y de Medimás el derecho constitucional a la salud y a la debida atención a los pacientes. Esclerosis múltiple es lo que padece Luz Marina Garzón, paciente de Medimás, que llegó a la audiencia pública convocada por el senador Jorge Enrique Robledo. Ella, con documentación en mano, denunció el calvario que ha tenido que vivir con esta EPS. Muy difícil la entrega del medicamento, entonces por decir algo yo tengo que tomarme un tratamiento que es indefinido, que no puede ser interrumpido. Este es uno de los múltiples problemas de los servicios que presta Medimás, una empresa con 4 millones 200 mil afiliados y serios problemas en el pago de sus deudas a proveedores y empleados. En un grupo de 180 hospitales y clínicas que reportan de mediana y alta complejidad, la deuda ya asciende a los 312 mil millones con cerca de un 40% de esa cifra considerada como cartera vencida. Medimás, por más que seamos trabajadores, no nos brinda la atención, ni siquiera nos autoriza la atención, que es lo más duro que nos ha tocado. La crisis de Medimás es tan aguda que la Superintendencia de Salud revocó de manera parcial el funcionamiento de esta prestadora, cerrándola en Chocó, Sucre y Cesar. Adicionalmente, el Tribunal de Cundinamarca frenó el proceso de venta de Medimás a una empresa estadounidense. No puede venderse Medimás a nadie que no dé todo tipo de garantías a pacientes, trabajadores, clínicas y hospitales de que las cosas van a cambiar para mejor. Esto no es otra cosa que buscar lavarle la cara a los incumplimientos de Medimás con un nuevo tenedor o comprador de buena fe. Para el senador Robledo, el gobierno nacional debe garantizar a pacientes y trabajadores de Medimás sus derechos en salud y laborales. La legalización de sus tierras es un reclamo que hicieron los campesinos de los Montes de María en el departamento de Sucre. En un encuentro rural al que asistieron 500 familias humildes, le pidieron al Senado mediar ante el gobierno para la entrega de sus escrituras. Campesinos del departamento de Sucre le solicitaron al gobierno nacional la legalización de sus predios y la defensa de sus territorios, que según ellos, les fueron arrebatados hace más de 10 años por los grupos al margen de la ley. Estamos recuperando 30.000 hectáreas de tierra en este municipio y hemos sido objeto de amenazas. Que nos viene amenazando, nos viene amenazando por las ciénicas del San Jorge de San Benito, Tierra de Bardía. Esta problemática fue expuesta en el tercer encuentro de comunidades campesinas de los Montes de María, a la cual asistió la senadora Aida Bella, quien se solidarizó con los reclamos y expresó que llevará estas inquietudes al gobierno del presidente Iván Duque y al Congreso de la República para buscarle una pronta solución. ¿Dónde están las escrituras? No las tienen, fueron tierra de posesión y de desplazamiento de los campesinos colombianos. Que sigan con el convenio que se había venido con el programa, ya llegó la medición de la tierra y ahora la repartición y la legalización de los predios de cada uno de nosotros. A los problemas de legalidad de la tenencia de tierras de los Montes de María, que incluye a municipios de Sucre, Bolívar y Córdoba, se suma también el deplorable estado de las vías terciarias que comunican las zonas rurales de la región. Tiene todos estos huecos, señores de envías, estamos solicitando, esto es una terciaria, estamos solicitando un poco de inversión para los campesinos de esta región. Los campesinos también pidieron al Ejército y la Policía Nacional que aumente el pie de fuerza en las zonas rurales para enfrentar la extorsión y el robo de ganado, dos fenómenos que han aumentado en la región. La bancada alternativa del Congreso conformó la Liga por la Democracia. Se trata de una comisión que propende por la defensa de la vida, el fortalecimiento de la participación ciudadana, el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. Cerca de 300 líderes sociales, junto con algunos congresistas de partidos de oposición, conformaron la Liga por la Democracia. Que no es otra cosa que la defensa de la vida, de los derechos humanos, del territorio, del medio ambiente, del agua. Aseguran que el objetivo es defender los mecanismos de participación ciudadana, la protesta social y exigir la protección inmediata de quienes hoy están amenazados. Le solicitamos que intervenga ante el gobierno para que se implementen políticas directas y serias y responsables para la protección de todos los líderes de nuestro país. Durante el encuentro celebrado en Bogotá, el senador Antonio Sanguino denunció que él y otros dirigentes como el senador Iván Cepeda han sido amenazados de muerte. Nosotros quisiéramos exigirle al gobierno colombiano, a la ministra del Interior, a la Unidad Nacional de Protección y a todas las autoridades garantías para el ejercicio de la oposición. La Liga, conformada por organizaciones sindicales, ambientalistas, movimientos estudiantiles, comunitarios, campesinos, pueblos indígenas, afros y población gitana, le pidieron de nuevo al gobierno nacional la protección inmediata de dirigentes populares, especialmente los que viven en sectores marginados y apartados. El senador del Polo Democrático, Alexander López, celebró la decisión de una jueza especializada de Cali de condenar y enviar a la cárcel a tres militares que pretendían atentar contra su vida y la de otros dirigentes del Valle del Cauca. El congresista también le exigió al gobierno garantías para la seguridad y la vida de dirigentes políticos y líderes sociales. Lo falló, estamos demostrando cómo en Colombia, para lograr avanzar desde el Estado colombiano en los peores hechos de corrupción, en la venta del patrimonio de los colombianos, no les importa a servidores públicos que están ahí al frente del Estado asesinar, desaparecer, en fin, generar todo tipo de hechos como en este caso nosotros lo estamos probando en diario. Y mucho ojo a las aplicaciones para transporte en las redes sociales. Una de ellas es Pickup, la nueva plataforma para el servicio de transporte público desde una motocicleta. Algunos senadores afirman que ese transporte, además de ilegal, es riesgoso para los usuarios. Otros aseguran que el desempleo ha originado este tipo de trabajo. Ella es Rocío Silva y al igual que más de 40 mil colombianos usa Pickup, la aplicación que presta servicios de transporte público de pasajeros desde una motocicleta. Esta bogotana a través de la aplicación pide el servicio que en pocos minutos responde este motociclista. Me parece excelente servicio, es muy súper rápido, me encanta. Es el único trabajo que he podido conseguir y me ha ayudado con los gastos de la universidad. Para el Ministerio de Transporte, el uso de este nuevo aplicativo, además de su legalidad y de no garantizar seguridad a los usuarios, se está convirtiendo en un problema de salud pública. Nosotros hemos atendido estos requerimientos del distrito y de los diferentes entes territoriales donde está aplicando la plataforma Pickup, para poder combatir con todo el rigor de una demanda que garantice que esta aplicación no va a seguir facilitando servicios de transporte. Sin embargo, para algunos senadores, este tipo de servicios y otros como Uber, se incrementan por la falta de empleo a los jóvenes y la ausencia de campañas que informen sobre los eventuales riesgos. Porque lo que le importa acá es que los colombianos, pues obviamente preferirán siempre esa aplicación tecnológica, pero lo importante es que la escojan siempre y cuando esté regulada, esté en los seguros y esté totalmente legislado el tema. En los próximos días, la Comisión Sexta del Senado citará a la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, para discutir las medidas que adoptaría el Ministerio frente a la ilegalidad o no de esta modalidad de transporte y su uso mediante aplicaciones por medio de Internet. Por estos días, muchos empleadores consignarán las cesantías de millones de trabajadores. En el Senado se tramita un proyecto de ley para que esta prestación social se utilice en emprendimiento y creación de micro y pequeñas empresas en Colombia. Si usted es trabajador y tiene derecho a cesantías, podría ser uno de los colombianos que puede retirar sus cesantías para iniciar un proyecto de emprendimiento. Hoy en día vemos que las personas acuden a los pagadiarios con intereses altísimos y lastimosamente en las entidades financieras no hay ese respaldo, ese acompañamiento, esas puertas abiertas para la creación de empresas en nuestro país. A mí me parece bien que se pueda montar su propia empresa, pues igual el desempleo está muy... entonces sí me parecería muy bueno. Si hay buen dinero ahorrado, la puede hacer para eso sería muy bueno. El proyecto es analizado y debatido en la Comisión Séptima del Senado. De ser aprobado, pasaría a la plenaria del Senado donde le restarían otros dos debates en la Cámara de Representantes para hacer posteriormente ley de la República. Fue sancionada la ley que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Senadores de la Comisión Sexta confían en que esta nueva cartera ayuda en la investigación, el conocimiento, la cultura y el intercambio científico con grandes potencias asiáticas y europeas. China tiene un millón cuatrocientos millones de habitantes y gracias a la ciencia, la tecnología y la innovación es la potencia mundial en descubrimientos e inventos. Hasta ese país llegó una comisión de senadores para intercambiar conceptos y conocer cómo funciona el Eficiente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Popular de China. Su viaje se realizó pocos días después de que el gobierno del presidente Iván Duque sancionara la ley que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vincular la ciencia y la tecnología en todos los gremios colombianos y realmente invertir, invertir algo que realmente es una inversión muy positiva porque siempre ha dado un buen resultado. Mire el avance que ha tenido China gracias a la ciencia y la tecnología. A partir de la firma de la ley, el gobierno nacional tendrá un año para la implementación de este ministerio que espera generar capacidades que promuevan el conocimiento científico y tecnológico de la mano de la innovación. Para que nos apropiemos de ello, para que entendamos que esto se debe convertir en un patrimonio de cada una de las familias, de cada uno de los jóvenes, para que los podamos poner en una plataforma de lanzamiento. Esta nueva cartera no generará gastos superiores a los que, al momento de su creación, tenía el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación con Ciencias. En una visita oficial a Marruecos, senadores de la Comisión Segunda que trata asuntos internacionales celebraron la negociación de un estatuto de autonomía en la región del Sahara para alcanzar una solución política negociada al diferendo regional africano. También le pidieron al gobierno trabajar en la eliminación de visas, autorizar vuelos directos entre los dos países y promover acuerdos comerciales para el desarrollo de energías limpias con Colombia. Nosotros en el Congreso de Colombia promovimos una proposición que fue aprobada por las dos cámaras defendiendo la integridad territorial del Reino de Marruecos y nosotros creemos que esa es la decisión más aceptada. A ustedes nuestros televidentes los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales, en Twitter e Instagram nos encuentran como arroba Noticiero Senado. Y en Facebook también estamos como Noticiero Senado. Senadores de la República le propusieron al presidente Iván Duque que siga apoyando la cultura y el turismo en su programa de Economía Naranja. Desde San Andrés, en el reciente Taller Construyendo País, congresistas reiteraron que la micro y pequeña empresa son vitales para impulsar el desarrollo en el archipiélago. Y con esa nota los invitamos a que continúen con nuestra programación y por supuesto con nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por acompañarnos, nos vemos. El Mar de los Siete Colores le dio la bienvenida al vigésimo taller Construyendo País. La implementación de políticas públicas para fortalecer la economía naranja, la industria, la gran oferta turística, gastronómica y hotelera del archipiélago fueron los temas centrales planteados por los líderes de San Andrés y Providencia. San Andrés va a tener todas las modalidades porque va a tener desde la parte artística, saber ancestral, todos los audiovisuales. Senadores que participaron en el encuentro afirmaron que son grandes las oportunidades de trabajo para los sanandresanos si se afianza el turismo, el desarrollo marítimo, la conservación del patrimonio ambiental y la defensa de la biosfera. En el año 2017 alcanzó el 90.7%, quiere decir que en ese tema, ese dinamizador del turismo económico, debemos entonces fortalecerlo con el tema de la economía naranja. El jefe de Estado agregó que el gobierno propiciará nuevos acuerdos comerciales, una propuesta que respaldan ampliamente los senadores para fortalecer el turismo nacional e internacional en esta parte del Caribe colombiano. El jefe de Estado agregó que el gobierno propiciará nuevos acupecabos americanos ocasionales para fortalecer el turismo nacional y internacional en esta parte del turismo nacional. El jefe de Estado agregó que el gobierno propiciará nuevos acupecabos americanos necesarios y felicitar el turismo nacional en esta parte del turismo nacional. Gracias.